Para convertir una fracción a fracción mixta, primero tenemos que ver el número de abajo, o sea el 19 multiplicado con qué número te dará cercano al de arriba, pero sin pasarte. A ver, 19 por 1 es 19, no me pasé. A ver, si lo multiplicas por 2, 19 por 2 es 38, se pasó, por eso nos quedamos con el 1. Así que este 1 viene por acá, ahora el que está debajo acá en esta fracción continúa debajo acá también, siempre. Como 19 por 1 es 19, de este 19 para llegar a 20 falta 1, y eso viene acá. Y listo, 1 entero, 1 diecinueveavo sería el resultado.